Algo en el DJ El oso del ochenta y cinco Tú me curaste quererme, tú me curaste amarme Eso había sido mentira o ambrita Tú me curaste quererme, tú me curaste amarme Eso había sido mentira o ambrita Las espinas en el monte se arrepienten de haber nacido Así me arrepiento yo, negrita Las espinas en el monte se arrepienten de haber nacido Así me arrepiento yo, negrita El oso del ochenta y cinco ¡Alegría! ¡Oi, oi, oi! ¡Esto es para bailar con alegría! ¡Ahora! ¡Oi, oi, 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 oi! Voy nadando en este mundo como la basura seca Como la hierbita mala negrita ¡Ay, no me artille! Voy nadando en este mundo como la basura seca Como la hierbita mala negrita Para no vivir sufriendo prefiero que ella me muera Pido a Dios que ella me lleve de gritar ¡Así va, brita! ¡Que baile la comadre! ¡Que baile! ¡Que baile los invitados! ¡Que baile! ¡Que baile! Tú me juraste quererme Tú me juraste amarme Eso había sido mentira o hambre Tú me juraste quererme Tú me juraste quererme El oso del ochenta y cinco Eso había sido mentira o hambre Las espinas en el monte Se arrepiente haber nacido Así me arrepiento yo Negrita Las espinas en el monte Las espinas en el monte Se arrepiente haber nacido Así me arrepiento yo Negrita ¡Bueno, polla,wich. ¡Que graduate! económents Queljarot ¡Bele compadrito! ¡Vamos a viva! ¡Bango que nos vamos! ¡ibrindo, guay! ¡Forgirio, guay, 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 guay! ¡Bueno! ¡Vamos arriba! Gracias por ver el video